Amigos, voy en búsqueda de los tenis que te regalan a la medida aquí en la Villa Olímpica. Aquí llenas la forma, como ellos. Tienes que llenar un formato. Voy a preparar aquí la línea. Es este modelo de tenis. Me quito estos tenis. También los... Y me subo aquí, que mida mi pie. Left inside. Lo atropeé. A ver qué tal. Es sexy, me veo con mis calcetas naranjo. Listo, me los llevo. Arigato. Me voy feliz con mi par de tenis nuevos. Pero mi entrenadora Machín me los pidió porque a los entrenadores no les toca. Así que estos son para Machín.